Hola mi querida familia de YouTube Bueno pues hoy les traigo otras dos super ideas para este regreso a clase Van a ser unos letreros personalizados muy bonitos, muy originales Para pues la habitación de nuestros hijos O también si se lo podemos regalar a nuestras maestras o a las maestras de nuestros nenes O también si ustedes son maestras pues pueden ocuparlos para identificar su clase Así que bueno, son estos bonitos letreros personalizados En forma de un lápiz y de una crayola Muy bonitos, muy originales, pero super económicos La verdad estamos ocupando cosas que ya tenemos todos en casa Y pues también estamos reciclando ya que estamos ocupando cartón por la parte de atrás Así que muy bonitos, muy originales para que sus nenes lo puedan hacer O nosotros lo podemos hacer para nuestros nenes Así que bueno, espero que les haya gustado Y si quieren saber cómo hacerlo pues no se pierdan este video Donde yo les enseñaré cómo hacer estos bonitos letreros personalizados Y bueno, lo que vamos a necesitar para hacer esta manualidad Vamos a necesitar palitos de paleta Ya sea que nos hayamos comido la paleta o compramos estos palitos super económicos También pintura acrílica de los colores Si es para el lápiz, color amarillo Y si es para la crayola, pues el color que ustedes quieran su crayola También vamos a necesitar listón Vamos a necesitar por supuesto cartón Cualquier cartón que tengan por su casa También foamy de color rosado para hacer la goma También papel plateado o papel de aluminio Eso que se ocupa en la cocina Simplemente le ponemos un pedazo de foamy de cualquier color por atrás Para que también se vea resaltado También otro foamy que sea así de color así como beige o color crema En este caso yo no tengo así que voy a ocupar un pedazo de cartulina Y la voy a encimar arriba de un foamy Para que como les diga tenga pues así se vea resaltado También otro triángulo de color negro de foamy Para que sea la puntita También unas tijeras Un cúter Cualquier cosa para donde podamos cortar Y pegamento blanco si lo van a hacer nuestros nenes O si lo vamos a hacer nosotros silicón caliente Así que por favor mucho cuidado Porque ya traté de grabar este video Y me di una quemada con el silicón caliente Que la verdad estoy súper adolorida No sé si puedan ver que mi dedo Pues donde me quemé se me hizo así Se me está haciendo como una burbujita La verdad duele Así que bueno espero que a ustedes no les ocurra Muchísimo cuidado Así que bueno vamos a empezar Vamos a agarrar nuestro cartón Primero vamos a pintar nuestros palitos de paleta Después que lo tengamos pintado nos va a quedar así Yo estoy ocupando siete Ustedes pueden ocupar menos o más Como ustedes quieran Primero vamos a pegar nuestra goma Como aquí que yo la tengo pegada Pueden hacer un rectángulo en forma de goma Simplemente le vamos a redondear así las puntitas de arriba Para que se vea la forma de goma Después le pegamos un pedazo de papel plateado No estoy dando las medidas Porque ya que estos palitos de paleta Vienen de varios tamaños Así que no estoy dando las medidas exactas Vamos a Aquí ya pegué mi foamy Voy a pegar mi Triángulo de cartulina Ya que no tenía cartulina del mismo color Después de este voy a pegar mi pedacito de Negro que va a ser la puntita Así Ahora vamos con nuestros palitos Procuren que el papel este plateado Y la puntita de nuestro lápiz Se vaya por abajo de nuestros palitos Así Perdón que me mueva mucho Pero pues no puedo agarrar bien los palitos Ya que el dedo que más ocupo pues está herido Vamos a ir poniendo uno tras otro La verdad es una super manualidad que a nuestros nenes yo sé que les encantará Hacer sus propios letreros personalizados Que se lo pueden regalar a su maestra O simplemente Para adornar su cuarto O su área de trabajo Así Aquí vamos a pegar el último Lo oprimimos bien para que pegue Ahora ya teniéndolo así Ya tendremos nuestro lápiz Ahora simplemente Lo que vamos a hacer Que en cualquier cosa que tengamos para cortar Vamos a cortarlo El sobrante de nuestro De nuestro Cartón Así Con mucho cuidado Es preferible que esperen A que seque todo muy bien Porque si no Todo se les va a desbaratar Como me está ocurriendo aquí Aquí Y así es como nos tiene que dar su lápiz Después que lo tengamos así Lo que vamos a hacer Que lo vamos a pegar por detrás Vamos a pegarle el Listón De la medida que ustedes quieran Y así nos quedará Ahora Aquí ustedes le van a poder Con marcador O con sticker Como le puse aquí El nombre de su nene O el nombre de la maestra Ahora para hacer la crayola Es igual Super fácil Vamos a pegar Todos nuestros palitos De paleta Después vamos a agarrar Después vamos a agarrar Un foamy que sea del mismo color Que vaya a ser nuestra crayola En esta ocasión ocupe el color azul Vamos a pegarlo Que sea un rectángulo Que sea un rectángulo no tan ancho O no tan largo Como digan Así Ahora este foamy va a ir por arriba De nuestros palitos De brocheta El lápiz fue por abajo Ahora este va a ir por arriba Después vamos a cortar Una franja De foamy negro Así Después vamos a agarrar Un Triángulo De foamy Igualmente el mismo color De nuestra crayola Pero en la punta Lo vamos a cortar antes Aquí tendría que ser el piquito Lo vamos a cortar antes Para que nos quede así Chato aquí Así Después otra vez Le vamos a poner otra franja De color Negra Así Ahora aquí En el centro Bien puede ir El nombre también De nuestro nene O en esta ocasión Corté así Un tipo círculo Óvulo No sé cómo es que le llamen Y ahí le puse Con una estampa Crayola No sé si se Se distinga muy bien De color azul Si no en vez de crayola Pues le pueden poner El nombre de su nene El nombre de la maestra O lo que quieran Ponerle ahí Así Vamos a cortar El exceso O lo pueden cortar Con cúter También Como ustedes Más quieran Como ustedes más quieran Nuestra linda Nuestra linda Crayola Así que bueno Aquí simplemente Por la parte de atrás También Le pegan El Listoncito Y así nos tendrá Que quedar Así como esta Aquí tengo otra De color moradita También De color morado Así que bueno Los colores Que ustedes más quieran Que sus hijos Les gusten Y bueno Aquí tienes Tienen unas bonitas Opciones De Letreros Personalizados Para este regreso A clase Espero que les haya gustado Si les gustó No olviden Dar el dedito arriba Comentar ahí abajo Y suscribirse arriba Y nos vemos en la otra Espero que lo hagan Y si lo hacen Espero sus fotitos De mi página de Facebook Ustedes saben Que ahí siempre Serán bienvenidas Perdón Si lo hice muy lento O la verdad Fui muy así Muy torpe Para Pues para hacer la manualidad Pero pues como les digo Me duele mucho El dedo Me quemé dos dedos Así que oh Y no quise esperar más Para enseñar esta manualidad Ya que falta muy poco Para regreso a clase Así que bueno Espero que me disculpen Espero que la hagan Bueno pues aquí Vean el resultado final No es nada comparado Al que hice ¿No? Pero bueno Espero que les guste Y nos vemos en la otra Y eso fue todo Bye Comentarios abajo Y suscribirse ahí arriba Dedito arriba